de convocar esta Junta Nacional para que la Junta Nacional tome la decisión de un paro. El presidente de FECODE, Carlos Enrique Rivas, aseguró que el problema más grave es el incumplimiento que el gobierno ha tenido con la prestación del servicio de salud. Nos interesa la prestación del servicio, hay un acto de irresponsabilidad con la vida de los maestros y de sus familias por parte del Ministerio de Educación y de la FIDU previsora, pero de igual manera el tema de las deudas, todo lo que tiene que ver con la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Rivas también dejó claro que aunque sigan las negociaciones entre el sindicato de maestros y el gobierno nacional, el paro de docentes es un hecho. No sabemos las características del paro, si de 24, de 48, de 72, de carácter indefinido, pero también depende mucho de la reunión que vamos a tener con la señora ministra El Ocho. Queremos llamar a la ministra, no le diga mentiras al país y yo la invito a que hagamos un cara cara en Colombia con relación a si ella ha cumplido para demostrarle que no ha cumplido. Por ahora se tiene previsto una nueva reunión entre las partes para intentar llegar a un acuerdo definitivo que impida que cerca de 8 millones de niños y jóvenes se queden sin clases.